Sí, ahora habíamos encontrado un amigo argentino. Él viene de Chita, Córdoba y Argentina, pero ahora él habita en Vilnius. ¿Cuánto tiempo estás en Vilnius? Dos años. Ah, en fin. Y él está trabajando en aviación de Ryanair. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo es la vida en Vilnius? Sí, muy bien, muy bien. Vivo perfecto. Perfecto. Inverno es troppo duro. ¿Fredo? Fredo. Sí, muy fredo. Siempre nieve. Siempre nieve. Sí, sí, sí. Pero... ¿Multo bien? Sí, muy bien. Vivo muy bien ahí. Se vive muy bien. Y no hay ningún problema. O sea, es muy buen día ahí. Muy bien. Ok. ¿Quieres ir allí? Sí. ¿Quieres ir allí? ¿Quieres ir allí? No, no. Ok, ok, ok. Cuéntame. ¿Cómo es el suelo aquí? Para uno que viene de Argentina, quiere trabajar... Y bueno, obviamente las posibilidades son muy altas. La expectativa de vida acá es muy alta. No ganan muchísimo más que en Argentina, obviamente. Pero la verdad que el estilo de vida que hay en los buildings es muy bueno. Uno puede llegar a ahorrarse. Va bene, va bene. Lui ha buenos soldos. El trabajo, la vida es buenísima. Chicos, vení aquí. Vení aquí de Argentina, de Italia. ¿Qué hacen en la casa? Moriremos todos de la comida. Por favor, vení aquí. Sí, sí. Vamos a morir en la casa en Argentina. No importa. Argentina, Italia no hay trabajo, no hay nada. No hay futuro, no hay futuro. Solamente hay políticos corruptos. Sí, se roban dos. Sí. Aquí son las mujeres así. Sí. Las mujeres son bellísimas. El trabajo, los dinero. Por favor, vení aquí. ¿Qué hacen ustedes ahora a Palermo, Catania? Solo dicen Soy italiano, soy italiano. Ok, ¿qué cosa? Las mujeres vení aquí. Podéis hacer los dinero, un buen trabajo, una vida. ¿Cuánto tiempo te vas a preguntar a Kirguis? Sí. Y por el momento no tengo un tiempo límite. Puede ser toda la vida como el tiempo que yo quiera. Quizás él quería vivir toda la vida aquí en Vilnius. Sí. Y me has dicho que tú tienes dos ciudadanías. Argentina igual. Y Eslovenia. Eslovenia, sí, por parte de mis abuelos. Ah, mis abuelos. Y sus padres son de Eslovenia, así que él tiene dos ciudadanos. Una de Argentina, una de Eslovenia o Eslovenia? No, Eslovenia. 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 Así, va bien. Gracias mucho. ¿Cómo te llamas tu nombre? Ariel. ¡Ariel! ¡Mucho gusto! ¡Chau! ¡Chau!